MEGANOTICIAS REPORTAJES Burlando todos los controles, en solo un par de días lograron conseguir licencias profesionales que permiten manejar taxis, ambulancias e incluso buses. Ahora, ¿cómo lo logran? En la siguiente investigación del equipo de reportajes dejamos en evidencia la forma de operar de una organización que se dedica a la venta de este tipo de licencias. El curso es 150, son 500 en total en la moneda. Consiguen licencias de conducir profesionales en solo un par de días. Oye, tengo una, dos, para el viernes tiro, ya. Y burlan el sistema de una manera casi infantil. Un lucrativo negocio que pone en riesgo a todos quienes circulamos por las calles. Es un elemento muy peligroso porque estás poniendo en la calle conductores que no están capacitados ni técnica ni intelectualmente para conducir. Obtener una licencia profesional a dos puede tomar más de dos meses entre cursos y exámenes. Pero este hombre asegura que puede conseguirla en menos de una semana. Tú vas a ser mi salvador. ¿Y de qué necesitas? Mira, necesito sacar la profesional. En realidad el curso, más que nada, se pasa que tú vas a hacer el curso legal en un mes y medio. Sí, pues. Y la única diferencia que te pasan de la vez es que te pasan esa cuestión de hacer reanimación. Claro, y en el fondo... Como andáis con pasajeros, pero eso lo veis todo por internet. Pero en el fondo ya, lo voy a pagar a la escuela y ellos, ¿qué me van a pasar? El cartón final. El cartón que tú y ese cartón está inscrito en la casa de monedas, en todo el tema. ¿Y la escuela tiene nombre y todo? O sea, como que... Alcalá, alcalá, aquí en Maiputa, en Pajarito, está el Montserrat. Pero esta persona no solamente se dedica a conseguir los certificados de una escuela de conductores, también hace las gestiones para pasar rápidamente el examen teórico en una municipalidad. Para el curso, ¿cuánto necesitáis? Por el curso, ¿cuánto es 150? Ya, y para los chiquillos ya de la munición. ¿2, 50? ¿2, 50? Porque ahí todo te cobran aparte. Hoy los cursos para sacar licencia profesional a dos por ley tienen una duración de 150 horas, o sea, clases de lunes a viernes durante mínimo dos meses. Pero a esta persona le basta un llamado para tener todo resuelto en un par de minutos. Oye, tengo un adobo, ¿para cuándo sale más o menos? ¿Es posible que salga para el viernes? ¿Ah? ¿Para el viernes al tiro? Ya. Un par de días después nos volvemos a juntar con él y llega con el certificado prometido. Lo llevamos a una reconocida escuela de conductores, donde nos reiteran que para tener este documento se necesita una formación de varios meses. Es un elemento muy peligroso porque estás poniendo en la calle conductores que no están capacitados ni técnica ni intelectualmente para conducir. No tienen los conocimientos relevantes para poder desempeñarse en el sistema vial. Entonces, la gravedad es un atentado a la seguridad vial, porque precisamente lo que busca la autoridad al tener una ley de tránsito que obliga a que las personas que van a conducir un determinado tipo de vehículos de alquiler, es decir, de manera profesional, tienen que cumplir con una serie de requisitos. Entonces, aquí se está saltando todo eso y se está convirtiendo en un conductor profesional a quien, a todas luces, probablemente no lo sea. Ya tenemos el certificado de conductor profesional. Ahora veremos cómo funciona el sistema al interior de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Peñaflor, que es donde este hombre asegura puede conseguir rápidamente la licencia. Entonces, el cobro te hace pasar al tiro, te va a sentar al lado con curador. Entonces, aquí está el que toma la prueba y aquí está el sentento. Y el cobro va a empezar así, un dedo en la A, dos dedos en la B, tres dedos en la C. Yo le he sacado a unos colombianos y su bote en todo el lado lo revisan así en línea. Acá no, acá te piden el papel, firmado, timbrado. Llegamos temprano a la Dirección de Tránsito de Peñaflor y esperamos pacientemente por nuestro turno. Finalmente, a la hora pactada, llaman a nuestra investigadora para dar el examen. Este funcionario de la Dirección de Tránsito no le dice nada sobre el trato. De hecho, inicialmente se ve distante y parece concentrado en su trabajo. Nuestra investigadora sigue sentada sin saber. Saber qué contestar, está nerviosa porque solo ha visto a personas que han sido rechazadas en su examen. El funcionario se va, la deja sola por algunos minutos, pero cuando vuelve, hace este gesto con sus dedos. El mismo que nos advirtió la persona que nos entregó hace unos días el certificado de la Escuela de Conductores. La opción 4 es justo la respuesta que ella debía contestar. Ahora el funcionario toma una botella de bebida y nuevamente le entrega la respuesta que es la opción 2. El funcionario espera que ella conteste, toma un trago y ahora le revela la siguiente respuesta. Así de simple y de burdo es el sistema con el que se está burlando el examen teórico en Peñaflor. De la opción 3 pasamos a la 1. Ahora la respuesta es la opción 2. El funcionario cambia la botella por un papel para darle una nueva respuesta. Y así de rápido, nuestra investigadora termina su examen. Ahora hay que esperar los resultados oficiales para saber si efectivamente las respuestas que nos dio el funcionario eran las correctas. ¿Has sido una buena señal o una mala señal? ¿Qué crees que? Buena, porque estoy muy nerviosa. ¿Sí? ¿Sí? Desde este minuto, sin haber estudiado ni aprobado ningún curso, nuestra investigadora tiene una licencia clase A2, que por ley le permite conducir un taxi, una ambulancia o incluso un bus con capacidad para 17 pasajeros. Le llevamos estas imágenes y los antecedentes al alcalde de Peñaflor, que nos cuenta sobre el problema que desde hace años vive este municipio. Primero, acá había instalado una cultura de la corrupción. Se determinó que existía una asociación ilícita en el municipio de Peñaflor desde 2016 hacia atrás, con la finalidad de entregar licencias de conducir al margen de la ley. El alcalde asegura que llevan tiempo investigando a esta asociación ilícita, pero que ha sido difícil erradicarla. Desde junio del año pasado empezamos a investigar, no con hechos tan concretos como el que usted me muestra, y que por supuesto también a nosotros nos sirve. Para mí esta es una constatación que el fenómeno de la corrupción aún tiene algunos vestigios que se arrastran. Vamos primero a ordenar un sumario administrativo, eso va a ser inmediato, y en el contexto de ese sumario administrativo vamos a suspender a las personas de las cuales hoy día tenemos constancia que participan de un hecho irregular. Y junto con eso, estos antecedentes, dada la gravedad de los hechos, los vamos a poner nuevamente a disposición de los tribunales de justicia, como lo hemos hecho en otros casos, y nos vamos a hacer parte de una querella criminal. Llevamos ahora los antecedentes al Ministerio de Transportes, que son los encargados de fiscalizar a las escuelas de conductores. Nosotros no tenemos antecedentes que estén vendiendo los certificados, no tenemos ningún denuncio. Lo que sí te puedo decir es que nosotros detectamos que esta escuela imparte cursos con alumnos inscritos en una nómina que debieran estar presentes en una sala de clase, y esto no se está verificando. Eso conlleva, como al estar incumpliendo los planes de la escuela inscritos en la Ceremi, eso lleva a una sanción que es la revocación. En palabras simples, es el cierre de la escuela por incumplimiento de sus planes. Sin perjuicio de ello, al haber aquí una falsificación o venta, nosotros nos corresponde hacer las denuncias correspondientes a la fiscalía. A través de un comunicado, la Escuela de Conductores Alcalá asegura desconocer los hechos relatados en este reportaje sobre la venta de uno de sus cursos de clase profesional a dos, y agregan que realizarán todas las acciones legales contra quienes resulten responsables. En esta investigación quedó en evidencia la fragilidad del sistema y la facilidad con la que algunos logran conseguir una licencia profesional de conductor, sin tener ningún conocimiento y poniendo en riesgo a todos quienes circulamos por las calles del país.